Se integran Gerardo Priego y Dora Scherrer al Consejo del PAN. Villahermosa, Tabasco, 11 de noviembre de 2012. En sesión extraordinaria del Consejo del Partido Acción Nacional, PAN, fueron electos por mayoría Gerardo Priego Tapia y Dora María Scherrer Palomeque, como nuevos integrantes de este órgano interno, informó el dirigente estatal de este instituto político, Jorge Luis Ábalos Ramón. Durante la sesión, que tuvo lugar este domingo 11 de noviembre en la sede estatal panista, y en el marco de los estatutos y reglamentos partidistas, los consejeros eligieron a estos dos liderazgos de Acción Nacional para que ocuparan las dos vacantes disponibles en el Consejo. Acompañado por el secretario general del PAN, Juan Miguel Utrilla García. Por el diputado federal, Juan Francisco Cáceres de la Fuente y por el diputado local, Javier Calderón Mena. Ábalos Ramón, dio a conocer los trabajos que el Comité Directivo Estatal realiza en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, como son el refrendo de la militancia, la reforma a los estatutos, la Asamblea Nacional programada para el mes de marzo y la capacitación de las secretarías del Comité Estatal. En cuanto a la definición del próximo coordinador de la bancada panista en el Congreso local, precisó que durante la primera semana del mes de diciembre se dará a conocer la decisión entre los diputados electos, Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez. Por la parte estatal, comentó que se encuentra en marcha el proceso de refrendo de la militancia, además del trabajo de las secretarías del Comité Estatal que se dividieron en seis distritos para el trabajo conjunto con los comités municipales. Para finalizar hizo un llamado a todos los miembros del Consejo para se sumen a la difusión de la campaña del refrendo de la militancia, que se encuentra en marcha en los 17 municipios de la entidad. Gracias. Gracias.